¡Muchas personas! Hoy día les quiero decir tres cosas. La primera es que nos vamos al centro de Zurich a investigar la comida callejera. La segunda, no vengo solo, vengo aquí, vean esto. No basta que sea narizón, ahora vengo acompañado por este grano y también por Nancy. Que no ha podido salir en los últimos videos porque se está preparando para una exposición. ¿Estás emocionada? Súper emocionada, pintando un montón cada día. Y lo último, vean, ya cayó una gota ahí en la cámara. Está lloviendo, hace un día súper feo, pero vamos a sacar lo mejor de él. ¿Cómo veo los puestos callejeros aquí en Suiza si no existen? Aquí no hay. Sí es cierto, no existen estos puestos ambulantes como en México. Es divertido porque es diferente, ¿no? La verdad a mí me gustaría tener los puestos callejeros como México porque le dan mucha vida a las calles. Yo me acuerdo que la primera vez que llegué me impacté. Aquí no es que no haya vida en las calles, solo que me falta ese lorcito a taquito en las calles, ¿no? Estoy acostumbrada en México a que salgo de mi casa y ya hay como 50 nada más en mi calle. Acabamos de llegar a la estación central y acabamos de presenciar algo muy callejero. Aquí atrás de mí, gente callejera comiendo comida callejera. Aquí me pongo muy nervioso porque la gente anda muy rápido de un lado al otro y no tiene tiempo para nada, ni para comer. Vean nada más aquí el espacio que existe. No vendrían bien unos taquitos de la esquina, aquí unos tres, allá. Pero no existen, lamentablemente no existen. Solo hay unos puestos tipo takeaway que están establecidos fijos en un lugar y son muy adecuados porque la gente no tiene mucho tiempo. O sea, sale del tren, agarra el tranvía, se echa un chingekifelio, un jeskifelio que lo vamos a ver al rato y continúa su trayecto. La bratwurst me gusta un poco más que la cérvula. Siento yo que la cérvula no es suficiente para una persona hambriente como soy yo. La bratwurst es más grande. Bueno, no quiero que me albureen, pero no quiero decir que me gusta la salchicha más grande, ¿no? Se suena muy mal eso. Pero es aquí el puesto. ¡Aquí a mi izquierda tenemos la cérvula y aquí a la derecha la bratwurst. Una bratwurst es mixta con cerdo y ternera. La cérvula es solamente de cerdo ahumado y de buen agrílico. Coma a mano, mano. Coma separado, no dentro del pan. Porque en México o en Alemania el pan es tan suave. Ese pan es tan duro y así no puede entrar el salsicha. Aquí ya tenemos todos los componentes. Estoy listo para probarlo. La cerveza suiza Kölfrösch. Vean qué imagen bonita, ¿no? El señor paseándose por las montañas, el lago. Estamos en Suiza, señores. Si se tiene esta cerveza. Voy a empezar con mi favorita que es la bratwurst. Pónganme las trompetas, la canción sensual de la comida, por favor. No quiero que sea muy erótico, pero no lo puedo impedir. Seguro que me van a estar albureando, pero no me importa. Y enseguida el mordisco en el pan crujiente. La siguiente. Que es la cérvila. Por lo normal. Disculpen. Tengo la boca llena. Por lo normal. Se acostumbra a comer esto en verano. La gente hace su carnita asada. Que es esto. Las salchichas las asan al aire libre. Hay muchos puestos en el lago en donde se puede asar. Es súper fácil de asar. Se pone en el fuego. Se espera. La volteas y ya la tienes. Es típico. Me recuerda mucho a verano. Aunque hoy esté lloviendo. No tenemos un verano. Pero me trae muy buenos recuerdos. Comida callejera. Algo que se me resulta difícil siempre. Cuando tomo la cerveza de lata. La nariz choca bien fácil aquí. Y como que parece que estoy tomando tequila. Porque me tengo que agachar la cabeza hasta el fondo. Mi truco en esta situación. Es voltear hacia el lado. Y tomar la cerveza así. La parte externa es crujiente. Es dura. Es como un aro. Y aquí dentro es muy esponjoso. Es el queso derretido. Que lo hacen. Liberarme de estos caballeros. Liberar la pista. Y ahora listo. Música sensual. Voy a disfrutarlo yo solo. Porque a Nancy no le gusta. No le gusta el sabor a queso. Es que si es muy fuerte el queso. Aquí. Y se me hizo muy chistoso. Cuando traje queso suizo a México. Que casi no aguantaban los olores. Y ahora viene. Es un curazán. Con jamón adentro. O sea. Por afuera aquí vemos que es un simple curazán. Pero por dentro. Aparece la magia. Disculpen. Música sensual. Este es el problema. La barba. El poncho. El pelo. Como si hubiera salido de una guerra. ¿Estoy limpio? Listo. Vamos a probar lo siguiente. Es mi turno. De comer. De probar. Por primera vez. Las castañas. Detecto. Una esencia de nuez y cacahuate. Es muy suave. Y un poco dulce. Pero esta es la castaña. Se asa. La cáscara. Se quita. Y ahora se come. Lo del interior. Amor. ¿Estás listo para comer el Cockerly en Blattertag? Yo no puedo comer. Estoy muy lleno. Me comí todo. No me ayudaste en nada. Y eso que estoy adelgazando. Estoy adelgazando. Lo estoy haciendo muy bien. Este Cockerly en Blattertag es una Wienerly. Que es como otra salchicha de nuevo. Si estamos en el país de las salchichas y de los quesos. Y está cubierta por una masa de pan. Vamos a ver si te gusta. Veamos. El sabor de la salchicha es fuerte. Sabe como ahumada. Es como un hot dog pero envuelto en el pan con el que hacen los cuernitos. Un brazo en el salami. Un salami. Ya tenemos el siguiente tesoro callejero. Es un pretzel. Normalmente llegan vacíos pero esta vez lo pedí con salami. Qué forma de corazón. Tutún. Tutún. Listos para comer el pretzel. Por favor música erótica para comer esta belleza. El componente principal es la masa de pan. De harina. Que le echan mucha sal encima. O sea es bastante salado. En el interior hay mantequilla. Yo lo escogí de salami. Hay de jamón. Solo de mantequilla simple. Pero yo lo prefiero así. Bueno. Si se dieron cuenta. La mayoría de las comidas que probamos. Mucha harina. Mucha harina. Siempre pan con algo ¿no? Y al final siempre voy a dejar restos en la barba. Para comerlos más tarde. Son como palomitas ¿no? Jajaja. No sé si se enteraron. Pero si son muy narizón. Todo esto que ven es mi nariz. Pero hoy día aparte me despierto. Y descubro lo siguiente. La mera punta. ¿Está bien la maestra? ¡Bacá! ¡Bacá! ¡Bacá!